Grupo de Oro Presenta A ver compañero, no te pongas aquí No, 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 no hay tarjeta Yo nunca te ofendía. Es que ustedes lo están llevando, mi compañero. No, 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 no. ¿Qué te graban? Unos puntitos así, aquí estoy. Sí te veo. Graba, graba que vienen a agredir. ¿Cómo vas a venir a checar? Vámonos, 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 ya nos vamos. Ya nos vamos. No, 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 por favor. Ya, tranquilos. Sí, sí, sí. ¡Eh, eh, tranquilos, pasar! ¡Otro! ¡Otro! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo! Si puedes ver, no trabaja aquí. Tienen que tener un flexivo. ¡Están! ¡Cálmense, cálmense, cálmense. Desde que hacé... Son los que se hacen. Justamente ustedes sí. Tómanle fotos a ellos que no trabajan aquí. ¡No se han agresistido! ¡Táñcalo, chato! ¡Parece ya! ¡Parece ya! ¡Mira, también, sal! Es que hay gente que trabaja aquí. ¡Mira, otro coche es! ¡A grabar! ¡A grabar! ¡No, no, 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 que vengan! ¡No, no, no, que vengan! ¡Y que te informen bien! ¡Que te informen bien, por favor! ¡No, no, 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 que vengan! ¡Qué pasó! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! ¡No lo agreden! ¡Está bien, está bien! ¡No lo agreden! ¡Por favor, amigo! ¡No, tío!